Montaron en avión, en avión presidencial Y formaron el tierrero por no ponerse a pensar Que no hay nada en el olvido, todo puede reventar Y le revivió el archivo, el peludo de Hazam Por favor mi viquicita no me lo vaya a negar Si es verdad que tú hasta Italia en avión presidencial Y que llevo a su marido varios días a pasear Te cuenta en la presidencia del gran Nobel de la Paz ¿Por qué me hace esa pregunta? Si eso es algo personal Debía darle vergüenza a un fracasado mental Por si usted no tiene huevas y le gusta lagantear En cambio en el periodismo yo sí soy profesional Soy señora respetable y no me dejo comprar En cambio usted es un inepto, poca cosa, un incapaz Lo llevé a la FM y ahí mismo la hizo quebrar Y le lambio al uribismo para hacerse así nombrar Perdóneme viquicita no creí se iba a enojar Y llevar la discusión justo al plano personal Ese es el periodismo que usted suele practicar Y si logra acomodarse aplica doble moral Yo le digo con respeto yo me voy a retirar Aquí no hay ningún problema y si la hice emberragar Por mostrarle con decencia muy claro un hecho real Que fue acompañada a Italia en avión presidencial Usted lo que es un cobarde no se vaya a retirar Un peludo, lambricas, archivaldo, bien patán Debía darle la vergüenza porque confundió su rol Y sacó con imprudencias todos mis giros al sol No le debo nada a nadie Oígame señor vocero Vaya dígale a su jefe que le voy a armar mi herdero Porque prometió ese cargo pero usted fue el que nombró Le digo sinceramente ahí debieras estar yo Y así termina el corrido entre Vicky y la SAM Que las mechas se jalaron Buen noticia nacional Y ha quedado comprobado En un acto sin igual Que aquí todos han viajado En avión presidencial